Y amigos, llegó el viernes y ya nos preparamos para relajarnos, para pasar un buen fin de semana. Es por eso que en nuestra cartelera hemos seleccionado algunos de los espectáculos destacados para que pases un gran fin. Vamos a tener de todo un poco, música, teatro, bien variadita la cosa. Así que los invito a que veamos la cartelera para el fin de semana. La cartelera para el fin de semana nos ofrece variadas actividades para disfrutar. Esta noche a las 21 horas en el Teatro San Martín se llevará a cabo la octava edición del Encuentro de Coros de Adultos Mayores Convivencias a Muche Coral. Reúne a más de 150 coreutos en escena. Esta noche a las 22 horas en la Universidad Tecnológica Nacional, el nuevo renacimiento cierra el ciclo de música de Sadaik. Con un concierto en que presenta en su nuevo trabajo, sumado a los grandes éxitos y grandes clásicos del cancionero popular. La entrada es libre y gratuita. No lo hagan enojar por las dudas. El sábado a las 22 horas en el Teatro Alberdi se presenta el show de humor en barra con Cristian El Magioso y todos los personajes del divertido programa que se emite por Telefe Tucumán. La banda platense El Mató a un policía motorizado llega a nuestra provincia presentando la síntesis O'Connor, concierto con el que realizaron una extensa gira internacional y nacional. La cita es el sábado a las 22 horas en la usina de la UNT, avenida Sarmiento 1125. Chao.